Ay mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Ay mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Ay mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta esa vaina me gusta yo sé que ella se lo disfruta ay mi mujer me gobierna esa vaina me gusta mi mujer me va a pierna esa vaina me gusta yo sé que ella se lo disfruta yo sé que ella se lo disfruta ay mi mujer me gobierna esa vaina me gusta mi mujer me va a pierna esa vaina me gusta yo sé que ella se lo disfruta yo sé que ella se lo disfruta ay mi mujer me gobierna esa vaina me gusta mi mujer me va a pierna esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Ay mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me haga mierda Esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Ay mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me haga mierda Esa vaina me gusta Yo sé que ella Se lo disfruta Yo sé que ella Se lo disfruta Ay mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Yo sé que ella Se lo disfruta Yo sé que ella Se lo disfruta Ay mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me lo pierda, esa vaina me gusta Ay, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Mi mujer me lo pierda, esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Ay, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Mi mujer me lo pierda, esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Ay, mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me a la pierna Esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Ay, mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me a la pierna Esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Ay, mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me a la pierna Esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Ay, mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me a la pierna Esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Ay, mi mujer me gobierna Yo sé que ella se lo disfruta Ay, mi mujer me gobierna Esa vaina me gobierna Esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Ay, mi mujer me gobierna Ay, mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Ay, mi mujer me gobierna Esa vaina me gobierna Esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Ay, mi mujer me gobierna Esa vaina me gobierna Esa vaina me gobierna Esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Yo sé que ella se lo disfruta Ay, mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Yo sé que ella se lo disfruta Ay, mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Ay, mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Yo sé que ella se lo disfruta Ay, mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me lo pierda Esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Yo sé que ella se lo disfruta Ay, mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me lo pierda Esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Ay, mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Yo sé que ella se lo disfruta